¡Hola gente de YouTube! Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hablar del nuevo evento de Fortnite, el horario de este y las alas neón de Fortnite. Pero antes recuerda suscribirte si es que eres nuevo y también si estás por ahí activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de los videos de Fortnite y estés informado de todo lo que pasa en este juego. Así es chicos, el día de hoy vamos a hablar de lo que dije al principio que son los nuevos conciertos de Fortnite y las alas neón. Pero primero vamos con los conciertos. El día de hoy ha salido un tráiler de esta modalidad que se incluyó en el parche 12.50 que es Party Royale o Fiesta Magistral. En este tráiler Fortnite nos presenta las diferentes cosas que podemos hacer dentro de esta modalidad como por ejemplo pues estar con nuestros amigos, jugar diferentes minijuegos y también disfrutar de conciertos en vivos o presentaciones en vivo. Y al final de este tráiler ha salido algo bastante interesante que lo van a estar viendo ahora mismo en pantalla. En esta imagen se nos presenta que habrá tres conciertos nuevos o tres artistas que estarán presentando en esta modalidad próximamente. Estos tres artistas son Dylan Francis, Steve Aoki y también Deadmau5. Estos artistas se van a estar presentando en la fecha que también nos indica esta imagen que es el 8 de mayo que si no me equivoco es este viernes que viene a las 9 p.m. ET y a las 6 p.m. PT. Bueno chicos ahora vamos a hablar del horario de este evento para los que lo estaban esperando y pues aquí va la lista recuerden que van a estar viendo una pequeña tabla en pantalla de cada uno de los países de los que voy a hablar. Primero tenemos a México que va a ser a las 8 p.m. Tenemos a Chile que va a ser a las 9 p.m. Tenemos a España que va a ser a las 3 a.m. Así es para ellos les toca en la mañana o sea sería el sábado a las 3 a.m. Tenemos a Argentina que va a ser a las 10 p.m. y a Perú que va a ser a las 8 p.m. Ahí están algunos de los países de Latinoamérica en los que va a ser este evento si quieres saber tú la fecha de tu país o de tu ciudad puedes ir a Google y buscar 9 p.m. ET y después te va a salir la hora de tu ciudad para que sepas a qué hora es. O un poco más fácil este evento va a suceder una hora después de que salga la tienda o sea por ejemplo aquí en mi ciudad la tienda sale a las 5 p.m. O sea que el evento va a empezar a las 6 una hora después de que salga la tienda así que depende de la hora de la que salga la tienda en tu país una hora después será este nuevo evento y así está más fácil el horario. Pero bueno siguiendo con esto estos tres artistas se van a estar presentando el viernes no sabemos si es que van a tomar algunos minutos ellos o sea como media hora cada quien o unos 10 minutos cada quien presentando sus diferentes canciones. Pero supongo que la dinámica va a ser la misma que la que tuvimos el viernes pasado con el evento o la prueba de concierto que hubo donde veíamos a este DJ o a este artista en la pantalla mientras sonaban sus canciones de fondo. No sabemos si la dinámica va a ser la misma yo creo que sí estos tres artistas se van a presentar se van a ver en la pantalla y van a tocar algunas de sus canciones y después sigue el otro. Entonces este viernes 8 de mayo a las 9 p.m. vamos a poder ver a estos artistas en vivo en Party Royale. Y ahora vamos a pasar con el tema que creo que les puede interesar un poco más que es la mochila a las neón que esta se había filtrado en la actualización anterior en la 12.50. Y los filtradores confirmaron que este accesorio mochilero iba a ser completamente gratis. La supuesta manera de desbloquear estas alas era entrando al concierto del viernes o la prueba de concierto del viernes pasado. En donde pues no nos dieron esta recompensa pero en el trailer que van a estar viendo en pantalla en unos momentos de este nuevo trailer nos sale algo bastante interesante relacionado con estas alas. Que lo van a estar viendo ahora mismo que es una skin ya llevando las puestas. Como les digo van a estar viendo la imagen en pantalla ahora mismo esta skin ya lleva puesta las alas neón. Esto no puede confirmar que no las darán en este concierto pero abre una posibilidad de que entrando vamos a poder recibir esta mochila. Entonces si sale algo de información de esta mochila y como desbloquearla se las estaré trayendo próximamente en los videos del canal para que puedan conseguirla completamente gratis. Y bueno chicos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado. Si les gustó se olviden de dejar su like en ese preciso instante y también comentenme que les pareció que haya estos nuevos conciertos en esta modalidad. Recuerda que si no estás suscrito puedes suscribirte en este preciso instante. El botón está ahí abajo le picas es demasiado fácil y rápido y también activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de los videos que estés subiendo al canal próximamente. Usa mi código de creador que es el código ROPS267 en la tienda de Fortnite. Puedes apoyar bastante haciéndolo y si es que ya lo tenías se quita cada 14 días así que vuelve a ponerlo para seguir apoyando. Sígueme en las redes sociales del canal que me puedes seguir por Twitter que está en pantalla ahora mismo. También me puedes seguir por Instagram y me puedes seguir por mi canal de Twitch donde estaré haciendo directos bastante interesantes que tal vez te puedan gustar. Todas estas redes están acá abajo en la descripción de este video. Y bueno sin nada más que decir nos vemos en un siguiente video o directo. Hasta luego. Adiós. Bye. Adiós. 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 Adiós.